Un menor de edad resultó herido en medio de un ataque sicarial registrado en las últimas horas en el barrio Nancy Lobo del municipio de La Jagua de Ibirico. En el hecho resultó gravemente herido Andrés Esquivel Navarro de 38 años, padrastro del menor a quien iba dirigido el atentado. El niño fue alcanzado por uno de los proyectiles cuando se fue a refugiar a los brazos de su madre. En la urbanización Nancy Lobo del municipio de La Jagua de Ibirico se registró un intento de homicidio donde resultó gravemente herido Andrés Mauricio Esquivel Navarro de 28 años, quien junto a su esposa, identificada como Daisy Ruiz Patiño de 36 años de edad, se encontraban sacando la basura de su casa ubicada en dicha localidad. En ese preciso instante fue interceptado por dos sujetos que a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones para acabar con su vida. El hijo de la fémina, un menor de edad, resultó herido al salir corriendo abrazar a su madre cuando escuchó el estruendo de los disparos. La pequeña víctima recibió una lesión en uno de sus brazos. Ambos fueron trasladados al Hospital de La Jagua de Ibirico, pero Esquivel Navarro, por la gravedad de sus heridas, fue conducido a un centro asistencial de la capital del Cesar. El menor permanece siendo atendido en el centro asistencial de La Jagua de Ibirico. Se conoció por una fuente oficial que la persona herida presenta antecedentes judiciales y hace dos meses había salido de la cárcel. Sin embargo, el hecho es materia de investigación para las autoridades competentes. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.